La gente, la gente es muy abierta aquí, es, no es tan, no se fijan tanto en el que dirán, en qué tienes, qué no tienes, es gente más sencilla, son abiertos a muchísimas cosas, cosa que en Monterrey, siento que la gente, digo, yo soy de allá y mis zapas también, pero puede llegar a tener una mente más cerrada, hasta hace años, ahorita yo siento que ya van cambiando, pero si te adaptas mucho más fácil aquí, que en Monterrey, si eres foráneo. Qué interesante, o sea, por ejemplo, yo soy de Tijuana y nací en Tijuana y toda mi vida he estado en Tijuana, entonces, de las pocas personas que hemos conocido. Sí, ya sé, muchos nos dicen eso, pero, o sea, tú has tenido esa oportunidad de estar en otros lugares y ver qué tan diferente, o sea, sigue siendo México, pero México es tan grande que existen, o sea, hasta diferentes culturas. Definitivamente. O sea, es tan grande de estado a estado a veces que hay cosas que, por ejemplo, en Yucatán yo ni siquiera entiendo como muchas palabras de las que usan. Exacto. O la manera en la que hablan es como, a veces piensan que, ok, México es uno solo y son iguales todos, pero pues no. ¿Y te gustaría vivir en otro lugar? Ahorita, de México no, o sea, si no viviera en Tijuana, viviría en Monterrey, pero yo, o sea, ahorita yo estoy muy a gusto aquí, la verdad. Ahorita yo lo que más disfruto es apoyar el consumo local, eso es a lo que yo aplaudo muchísimo de Tijuana, que Monterrey no tiene. Para empezar, que aquí la cultura del café es muy grande y que la cultura tijuanense tiene un arraigo a lo local que no te puedo explicar, o sea, es el lugar en donde he vivido y que he conocido, donde la gente está tan dispuesta a apoyar primero a lo local que a algo que sea una franquicia. Y eso vale mucho, porque gracias a eso se generan negocios muy grandes. Es que es una ciudad muy grande de emprendedores. Exactamente, o sea, yo tengo amigos que han, o sea, se han dedicado a emprender negocios, este, que dices tú, wow, lo bien que han hecho las cosas, y es porque no le tienen miedo al fracaso. Este, y por ejemplo yo con esta página, como que yo le estoy dejando que fluya, o sea, a mí no me pagan por mi página, por eso yo todo lo que pongo es completamente honesto, y lo que yo pienso. Si a mí me ha dado resultado, los resultados que yo he querido hasta ahorita, claro que quiero crecer, ¿no? Pero los resultados que yo he querido los he obtenido por lo que yo he hecho, así la voy a seguir. Sí, aunque sea un poco más lento, pero eventualmente. Claro, exactamente. Y si no, va a haber más cosas, no planeo vivir de eso, si se presenta súper padre, y si no, me encanta, o sea, es algo que hago por hobby. Bueno, primeramente, ¿eres de Tijuana? No. No eres de Tijuana, ok. No, no nací aquí. Yo soy de Monterrey, y toda mi familia es de Monterrey, este, pero yo vivo aquí con mis papás, soy hija única. Ok, ok. ¿Y has vivido en Tijuana mucho tiempo? Mira, cuando estaba chiquita viví en Querétaro, este, un año, pero estaba muy chiquita, o sea, kinder. Y luego ya me regresé a Monterrey, y luego en cuarto de primaria me fui a vivir a San Luis Potosí, un año, me regresé a Monterrey, y en sexto de primaria me vine a Tijuana. Entre un año tarde a sexto de primaria, aquí me quedé, en segundo de secundaria me regresé a Monterrey, no funcionó, nos enamoramos de Tijuana y nos regresamos otra vez para acá. ¡Gracias!